Primero que todo, una alegría, una alegría estar aquí, estar entre amigas y amigos en el marco del encuentro y compartiendo con ustedes la alegría de este logro de contar con un libro que intenta sintetizar o desarrollar, ya no sé qué intenta, si desarrollar o sintetizar, una de las dos cosas, el enfoque que hemos tratado de llevar adelante y de construir colectivamente a lo largo de los casi 13 años del quehacer de presencia como Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Así que primero que todo, un saludo grandotote, cariñoso, de paz, fuerza y alegría para todos los que estamos acá. Y nada, quisiera comenzar, quisiera comenzar en realidad trayendo aquí a nuestra memoria un texto, un texto de la sexta carta, mis amigos, capítulo cuarto, de Silo, que dice así. Y por cierto, la gente de prensa en contacto con la tragedia cotidiana está hoy en condiciones de actuar en dirección humanista, al igual que sectores de la intelectualidad cuya producción está en contradicción con las pautas que promueve este sistema inhumano. Quisimos abrir con este texto porque desde nuestro punto de vista, de algún modo encuadra y le da norte a la tarea que hemos intentado y estamos intentando llevar adelante desde presencia como una plataforma de comunicación, como prensa, como una tarea periodística, informativa y demás. Sentimos que lo que hacemos desde presencia, desde el origen, en primer lugar ha estado planteado como tener una herramienta, vamos a llamarla así, desde la cual como humanistas entramos en el conflicto, en uno de los conflictos más vigentes de nuestro mundo contemporáneo, que es el conflicto de la comunicación, en donde se juegan grandes intereses, en donde se tensan las fuerzas y los distintos poderes y en donde sobre todo se disputan sentidos. Sentidos de vida, sentidos de mundo, sentidos de comprensión del mundo, de comprensión de nosotros como seres humanos, de nuestro lugar en este mundo, de nuestras relaciones, de nuestros modos de convivencia, de, en fin. Sentimos que entrar en esta disputa de sentidos en el mundo de la comunicación desde un enfoque humanista y desde el enfoque de no violencia es sin duda un aporte para intentar, al intento de aportar a otra comprensión y a otro modo de vivir. Así que sabemos que nos movemos desde presencia en un mundo que es muy difícil, que es el mundo de la comunicación, en donde efectivamente esas disputas reflejan poderes, que no es fácil cambiar los sentidos que el sistema ha ido colando en nuestras conciencias, en nuestros cuerpos, en nuestras acciones, y aún así sabiendo que es muy difícil o quizás por eso porque es muy difícil, creemos que tiene pleno sentido intentarlo y ese es nuestro intento. También tengo que decir que en este camino de la disputa de sentidos desde el mundo de la comunicación nos hemos encontrado con grandes aliados, con gente maravillosa, maravillosa, sin la cual probablemente no hubiéramos avanzado todo lo que hemos avanzado y no estaríamos en el momento en el que estamos y a lo mejor ni siquiera nos hubiéramos dado el trabajo de ordenar el enfoque del periodismo no violento que intentamos representar en presencia. Así que esto me parece muy importante porque de alguna manera el espacio de presencia nos ha puesto en situación, grata situación, de aliarnos, vincularnos, interpelarnos desde las experiencias y los saberes de otros, muchos que han optado también por periodismos alternativos, por periodismos humanos, por periodismos de paz, en fin, mil y un denominaciones y que han hecho también una larga experiencia de la que se nutre nuestra propia experiencia. Así que este es también un reconocimiento y un saludo y una alegría, ¿no? Es saber qué podemos construir con otros. Decir esto creo que era lo más importante en esta introducción. ¿Cómo hemos intentado en este libro ordenar estos 12 años de experiencia de presencia y traducirlos de algún modo en un aporte conceptual y metodológico? Lo hemos ordenado alrededor de cuatro capítulos y unas notas metodológicas, vamos a llamarlo así, unas pistas metodológicas. Hay un primer capítulo que está dedicado fundamentalmente a desarrollar de manera muy, no diría básica, pero sí sencilla, los conceptos centrales del pensamiento del nuevo humanismo y del siloísmo que fundamentan el tipo de periodismo que nosotros intentamos hacer en presencia. Un segundo capítulo donde traducimos esos fundamentos conceptuales en principios del trabajo periodístico no violento. Así que vamos desarrollando cada uno de esos principios y explicándolos siempre en vínculo con el fundamento conceptual, pero también con el quehacer periodístico. Hay un tercer capítulo en donde en cambio nos hemos lanzado a desarrollar algunas herramientas concretas que puedan servir a aquellos que son periodistas, pero también a quienes quieren serlo, es decir, son estudiantes, o que ni lo quieren ser, pero quieren aportar en el mundo de la comunicación unas herramientas que le puedan ayudar a trabajar distintos formatos y a trabajar, digamos, el discurso desde un enfoque no violento, el discurso informativo, el discurso noticioso desde un enfoque no violento. Luego tenemos un capítulo donde desarrollamos el enfoque no violento aplicado a formatos periodísticos específicos, noticia, reportaje, entrevista, opinión, fotorreportaje, cómo se aplica este enfoque en formatos concretos del quehacer periodístico. Si tú quieres hacer una noticia con enfoque no violento, ¿qué tienes que tener en cuenta? Si quieres hacer una entrevista, ¿qué tienes que tener en cuenta? Intentando igualmente ser lo más pedagógicos posibles en esa explicación. Y cerramos el libro con un capítulo pequeño de pistas metodológicas, lo hemos llamado así, y esas pistas metodológicas tienen dos partes. Una primera, unos talleres, cuatro talleres cortos, que ofrecemos a los que usen el libro para acercarse a conceptos claves que definen el enfoque periodístico de no violencia. Entonces ahí está intencionalidad, está acerca del ser humano, está paisaje de formación. Estos son como que son centrales a lo largo del libro como conceptos que sustentan todo el enfoque. Y la segunda parte son, en cambio, pistas metodológicas muy, muy, muy para poder ir paso a paso armando efectivamente un producto periodístico con enfoque no violento. Esa es la última parte del libro. Entonces, de algún modo hemos intentado ir como de lo más abstracto a lo más concreto. Y en ese sentido, el libro es como un híbrido a medio camino, como lo decimos en la introducción, entre un libro y un manual. ¿Por qué? Porque si bien el libro está dirigido a quien tenga interés en este tema, sí hemos pensado de manera muy especial en los estudiantes, las nuevas generaciones de estudiantes de comunicación y periodismo, sus docentes, las escuelas de periodismo, en fin, en general, de las universidades de Ojalá del Mundo. Quisiéramos que el libro fuera texto obligatorio de lectura y de trabajo en todos esos espacios. Nos parece que es una linda forma de influir con nuestro enfoque y nuestros aportes en el futuro de la comunicación. Pero también está dirigido a periodistas en ejercicio, a gente que no es periodista, pero que trabaja en organizaciones y colectivos y hace comunicación de sus acciones y necesita herramientas para hacerlo cada vez mejor y quizás también desde este enfoque. Así que en ese sentido le hemos querido dar como un toque de manual. Hay ejemplos, hay ejemplos de presencia y hay ejemplos de otros medios aliados que muestran cómo es posible hacer información desde este enfoque. En fin, creemos que hemos hecho, que es un esfuerzo que va a ser muy útil, que puede ser muy usable por muchas personas. Y creo que eso estuvo siempre en el espíritu del equipo que produjo el libro y que en realidad lo produjo a partir de toda la experiencia que hemos construido colectivamente a lo largo de todos estos años, entre todos quienes hemos hecho presencia hasta el día de hoy. Y es también una invitación a que otros se sumen a este modo de hacer periodismo, que se sumen a presencia o que desde sus propios lugares intenten hacerlo con estas, digamos, sugerencias que vienen en el libro. Quisiera cerrar con unas pocas líneas del prólogo que tenemos en el libro, que es un prólogo de María Cristina Mata, una investigadora comunicadora muy reconocida en América Latina y el Caribe del mundo de la comunicación popular. Y dice así, este prólogo es un reconocimiento al hecho de que el texto que tenemos entre manos es un llamado honesto y respetuoso a la pluralidad, a la posibilidad de encontrarnos sin ser necesariamente iguales y entablar diálogos productivos. En otras palabras, un estímulo para comportarnos como seres no violentos, con capacidad de distinguir antagonismos de diferencias, con posibilidad de aunar esfuerzos cuando nos reconocemos en caminos convergentes, aunque provengamos de distintas sendas. Y con estas palabras cierro y le doy el paso a mi querido Javier Tolcachero. Hola a todos, a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto estar junto a ustedes. Sí, y tomo prácticamente esto último que dijo Nelcy, el tema del diálogo y el tema de la convergencia con otros, que fue desde los comienzos de presencia un vector fundamental de nuestra acción, de nuestra intención y de nuestro propósito en la idea de, en realidad, de seguir buscando humanistas por todos lados para derribar el muro de anti-humanismo que nos separa de nuestras mejores aspiraciones. Entonces, volviendo a Silo brevemente, en su tesis del doctorado Honoris Causa, que le confirió la Academia de Ciencias de Rusia el 6 de octubre de 1993, y se llama Las condiciones del diálogo, el maestro señaló, comillas, no existe diálogo completo si no se considera a los elementos predialogales en los que se basa la necesidad de dicho diálogo. Y puntualizó, como todos ustedes seguramente saben, más adelante, que para que un diálogo sea coherente es necesario que las partes, uno, coincidan respecto al tema fijado, dos, ponderen el tema en un grado de importancia similar, y tres, posean una definición común de los términos decisivos usados. Desde esta perspectiva, me parece que desde un ángulo, desde este ángulo, Presenza ha sido un intento de acercarnos, con un punto de vista humanista y no violento, a temas que para otros movimientos, temas y quizás lenguajes, que para otros movimientos y personas poseen cierta importancia. Tratando de aproximarnos de una forma comprensible para poder establecer este diálogo del que, digamos, habla el negro, establecer estas condiciones de posibilidad para este diálogo. No me refiero aquí a las temáticas vulgares de la prensa mentirosa, digamos, los temas que están en la supuesta agenda pública todos los días, sino a temas realmente cercanos a la base social, sobre todo en su componente más activo y dinámico. Por eso es que en el tercer capítulo que mencionaba Nelcy, dedicado a precisar herramientas para concretar el enfoque no violento en la práctica periodística, como primer punto, desarrollamos justamente la importancia de la elección o de la selección del tema o de los temas. Esta modalidad periodística, cito del libro, del libro Periodismo No Violento, destaca todo esfuerzo en favor de la paz, el cumplimiento de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, la no discriminación, la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones, manifestaciones, perdón, el entendimiento entre las personas y los pueblos. Sin embargo, el periodismo no violento puede hacerse cargo de cualquier tema encontrando siempre un ángulo que esté de acuerdo con su mirada. Ese gran interés para el periodismo no violento, continúa la cita, salir de la agenda dictada por el economicismo imperante, hacerse eco de las voces provenientes de la base social, de todas aquellas personas y comunidades invisibilizadas o violentadas por el poder, de quienes salen de los discursos oficiales valorizando la libertad de pensamiento y de creencias. Hay que abrir la agenda para temas que movilizan cambios positivos o muestran actitudes ejemplares de no violencia en sociedades y personas. Nuevas construcciones, que aunque inicialmente pequeñas, son semillas de esperanza en detrimento de un relato monolíticamente violento. Al mismo tiempo, es preciso abordar de forma crítica las múltiples situaciones de violencia existentes apuntando a revelar las que con frecuencia son sus causas estructurales y no coyunturales. Cierro la cita del libro. Y así es como nuestra agencia presenza, desde un verdadero espíritu de diálogo, ha verdaderamente logrado, y este es un gran logro, entablar relación, alianzas, amistad, y hasta hermanamiento con múltiples iniciativas de comunicación a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. No me acuerdo el número exacto, pero ya estamos cerca de alrededor de 400 aliados encontrando cada vez más coincidencias y formando frentes de acción que perduren en el tiempo, intentando con eso aportar a la humanización en el campo respectivo de cada frente. Desde esta perspectiva temática y de acción, acción de las que nos hablará Tony a continuación, pensamos que Presenza se ha hecho un lugar muy valorado en la lucha contra la discriminación, en la búsqueda de la paz, de la equidad, por la desnuclearización y el desarme, por los derechos de las mujeres y los jóvenes, por el derecho a un ingreso básico universal, por la democratización de las tecnologías digitales y la comunicación, y en general en el acompañamiento de muchas causas que hacen de este mundo un lugar mejor. Como se indica en otra parte del mismo libro, relacionada con la intencionalidad como motor de la acción, dice así, si tenemos presente el sentido de nuestra acción dentro de nuestro contexto, podremos decidir qué contar y desde qué mirada. Si observamos nuestro quehacer con una mirada trascendente, desde la comprensión de que somos parte de un proceso que nos precede y al que podemos sumar para beneficio de otras generaciones, nuestras acciones tomarán una profundidad que la grisura de lo cotidiano y la violencia frecuentemente oscurecen. Y termina la cita, asumir que somos seres intencionales, capaz de transformarnos y transformar nuestro medio desde el campo en el que operamos, nos permite comprender que trabajamos junto a otras personas que comparten nuestra dirección por el futuro al que aspiramos. Muy bien, gracias, Javier. Entonces, voy a desarrollar mi intervención en base de tres temas, tres puntos claves para mí en este libro de periodismo no violento, que son la selección de temas, la selección temática, el tema de la acción del periodista como activista también en el mundo y destacar que el punto de vista desde donde se presenta la información siempre está presente, o sea, la objetividad no existe en el periodismo. La verdad es que los medios de comunicación actúan como una ventana al mundo. Recibimos el mundo externo por vía de nuestros sentidos, tanto como por los estímulos tangibles de nuestro medio inmediato, como los estímulos que recibimos por los medios, o sea, los periódicos, la radio, la televisión y las pantallas de nuestros computadores. Todo esto son ventanas al mundo. Las ventanas que tenemos, más capaces somos a desarrollar puntos de vista bien informados. Claramente, el problema para el periodismo no violento es que hay muy poco espacio dado para ello en los medios convencionales. Estos medios convencionales se impulsan por el dinero y son totalmente integrados en el 1% mundial que sigue extrayendo la riqueza del 99%. Ellos no tienen interés alguno en hacer sus ventanas más amplias y dar a la gente, a las poblaciones, la información que necesitan. El periodismo no violento es una ventana al mundo por donde la gente puede ver a sus luchas representadas y los periodistas no violentos son también activistas que forman parte de estas luchas. No somos neutros en la faz de estos acontecimientos mundiales. Tenemos un punto de vista y siempre está presente. No hay, no existe el periodismo objetivo porque la propaganda no es solamente lo que se ve por los medios de comunicación, es también lo que está ausente. Voy a ilustrar estos tres puntos con mi propia acción como contribuidor y editor de Presenza. A partir de nuestra incepción en los días de la marcha mundial por la paz y la neuroviolencia, Presenza ha dado cobertura al tema de las armas nucleares. No desde el punto de vista de los medios convencionales que las otorgan una capacidad mítica de disuadir a algunos países de atacar a otros, pero desde los efectos catastróficos que significan cualquier uso de las armas nucleares, sea intencional o por accidente. Y estos efectos que tendrán en las personas y en el medio en el medio en donde vivimos, el mundo. Hemos seguido muy de cerca todos los desarrollos que ha llevado a la decisión histórica por parte de las Naciones Unidas a adoptar un tratado para prohibirlas. muchas veces hemos estado el único medio de comunicación publicando notas desde estas conferencias en donde se discuten las armas nucleares. Y aparte del tratado de prohibición de las armas nucleares, su aprobación en 2017, Presenza es la única medio que ha preparado y emitido un documental sobre este tema. Hemos trabajado codo a codo con los amigos de la campaña internacional para abolir las armas nucleares ICAN y con otras organizaciones y redes que promueven el desarme nuclear. Entonces, yo me acuerdo de uno de mis artículos que lo tomó un socio, un partner chileno durante las negociaciones de este tratado y lo convirtieron en un pequeño video informativo que lo vio millones de personas y nuestra nuestra cobertura siempre ha sido crítico de los países con armas nucleares o los que buscan tenerlos. Este trabajo nos ha desarrollado convertirnos en una referencia adentro del campo antinuclear. Nuestros amigos saben que no somos el medio más grande del mundo, pero saben que pueden confiar en nosotros para ayudar en cualquier cosa que somos capaces de hacer, sea publicar comunicados, organizar traducciones o difundir en nuestros canales de redes sociales. Ellos nos sienten como colegas, como amigos en la lucha con ellos. Esto es el periodismo no violento en acción. Se basa en nuestros principios de rechazar y denunciar la violencia en todas sus formas y es totalmente coherente con nuestras intenciones como siloistas a tratar a los demás como queremos ser tratados. Ahí voy a terminar mi intervención para dar tiempo para las otras amigas de presencia. Gracias. Gracias Tony. Creo que me toca a mí después de ti. Sí. Pero quizás qué decir de este libro después lo que has dicho tú, Javier, Nelsi, me parece que se va armando un panorama bastante claro de a dónde apunta este libro y para qué puede servir en este momento histórico en que me parece que ya nadie tiene mucha confianza en los medios de comunicación tradicionales y sabemos que las redes sociales están llenas de fake news de manera que es muy difícil poder encontrar información confiable no manipulada y no sujeta a ciertos intereses económicos o bélicos o de otro tipo como bien señalaban Javier y Tony antes que puedan dar la confianza de que el punto de vista con que estás relatando los hechos es coincidente o más o menos coincidente con el tuyo no existe tal periodismo objetivo como es el que se enseña todavía en las universidades siempre el ser humano nosotros lo sabemos por nuestra doctrina filtra filtra la realidad a través de su paisaje interno a través de su memoria y su sentido para estructurar de un modo muy preciso y muy particular su realidad es desde esa estructuración que en el caso de los siloístas hacemos con las herramientas doctrinarias que tenemos que podemos entregar una mirada humanista sobre los hechos que es muy diferente de otras miradas ya entonces quizás me gustaría enfatizar dentro de todos los elementos que tiene este libro que seguro va a ser de mucha utilidad a quienes quieran comunicar lo que están haciendo y a las nuevas generaciones que se están formando en el campo de la comunicación y el periodismo yo quisiera enfatizar en esta presentación solo en una de las herramientas que propone el libro es la herramienta de la selección del lenguaje de las palabras que tú eliges para poder dar un enfoque no violento a lo que estás diciendo y esto no es casual las palabras como decía Heidegger decía que en el lenguaje habita el ser es la morada del ser decía él y desde el siloísmo nosotros vemos que es muy intencional cómo eliges cada palabra que usas no es indiferente que te refieras a las cosas con ciertos términos que con otros porque los estructuras de otra manera les pongo un ejemplo muy simple acá en Chile desde octubre del 2019 se produjo un fenómeno social multitudinario en todas las ciudades del país que la prensa tradicional dio en llamar el estallido social con la palabra estallido produce registros específicos que es lo que estalla estalla una bomba estalla algo que daña a otros y si no lo daña luego de estallar es una catarsis que no tiene continuidad un estallido produce una desintegración produce una ruptura de situación ese mismo fenómeno nosotros lo llamamos en presenza el despertar social y no es invento nuestro las multitudes cantaban en las plazas cantamos todos mil veces que Chile despertó pero al referirnos al término despertar estamos poniendo una visión de proceso desde un antes aún después gracias a un cambio de conciencia de un nivel de conciencia colectivo que cambió y que se hizo cargo de un proceso social en marcha irreversible no sé si me explico son completamente dos realidades muy diferentes hablar de estallido que destruye violenta concluye en sí mismo y es catártico completamente irreflexivo a de un despertar que te conduce a otro momento histórico mucho más posibilitario que el anterior bueno así con cada palabra vamos creando realidades y disputando sentidos como bien decía Nelcy es muy distinto influir con una concepción del mundo que con otra nosotros no basamos nuestros relatos de las noticias o del acontecer en una mirada marxista en la que las clases sociales disputan el poder ni en una mirada capitalista bueno nosotros como todos sabemos presenza hace periodismo relatando y buscando los hechos que puede destacar desde una mirada siloísta entonces elegimos los hechos que relatar viendo cuáles pueden llegar a ser un efecto demostración cuáles pueden replicarse cuáles pueden abrir la esperanza por un futuro diferente cuáles nos pueden hacer avanzar en el desarme en la redistribución económica en la paridad de género en la inclusión etcétera 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 esa única herramienta que he mencionado hoy la elección del lenguaje y su significado me parece ya un gran aporte como para empezarlo a aplicar pero hay en el libro un capítulo entero dedicado a distintas herramientas que ustedes podrán ver que podrán seleccionar que podrán probar y utilizar para sus propias prácticas comunicacionales y de periodismo los dejo con Juana quien va a terminar esta exposición para que vayamos cerrando gracias 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 a todas a todos buenas tardes aquí en España y buen día en otros países no tenemos mucho tiempo porque nos interesa mucho escuchar también lo que opináis los amigos aquí presentes para quienes sabéis conectado más tarde y no conocéis el contenido del libro hago una síntesis muy pequeña que han ido comentando Nils y Javier etcétera y es que este libro va tiene un libro que se titula por cierto periodismo no violento como todos sabéis hacia un enfoque humanizador de la comunicación parte de explicitar nuestra la posición desde la cual hablamos y explicar los principios del siloísmo del nuevo humanismo para terminar aterrizando en la aplicación de esos principios al campo del periodismo y en herramientas concretas para poderlo llevar a cabo me gustaría bueno es un intento y es un proyecto abierto es un intento de perdón de sistematizar lo que hemos aprendido en 12 años en presenza y es un intento como decía abierto que esperamos ir mejorando con el feedback de todos bien me gustaría de todos modos comentar dos elementos un elemento tiene que ver antes de entrar en una propuesta concreta que os queremos hacer un elemento tiene que ver con un elemento transversal que para los siloístas sabemos que está siempre presente en todo lo que hacemos y es la apelación por llamarlo de algún modo en la comunicación no violenta en el periodismo no violenta la apelación que se hace a toda persona al comunicador que quiere que su comunicación valga la redundancia llegue a otra gente la advertencia de que en ese trabajo que va a hacer desde un periodismo no violento él mismo se va a transformar y esto que para nosotros es evidente para otros no lo es tanto y eso es un elemento transversal porque aludimos a ello constantemente en el libro tanto es así como anécdota que en algún momento a la hora de revisar el libro nos dimos cuenta de que lo habíamos puesto tantas veces que teníamos que quitar unas cuantas bueno ese elemento es uno y otro elemento que me gustaría decir solamente enunciarlo es que en el capítulo de herramientas comenzamos por desmontar los prejuicios respecto a la no violencia como óptica o mirada de comunicación como si fuera ingenua por ejemplo pero como decía Nelsi como decía Javier como han ido diciendo los amigos buscamos que esto sirva a comunicadores a profesores y alumnos de facultades de universidades de comunicación pero también a colectivos y movimientos sociales y hablando de esto hemos de reconocer que la mayoría de los movimientos sociales la mayoría de los colectivos la mayoría de los grupos que cuestionan este sistema tienen serias dificultades en conseguir que lo que proponen llegue más allá de ciertos círculos y creemos que esas dificultades por supuesto que el medio pone sus dificultades pone su resistencia a la comunicación no violenta pero también es cierto que nosotros tenemos que hacernos irnos expertizando a aprender ver cómo hacer llegar nuestra comunicación cómo facilitar cómo traducir nuestra ideología o nuestra doctrina o nuestros planteamientos a lo concreto a lo cotidiano a en este caso en el periodismo por ejemplo a la actualidad al momento ser oportunos respecto a a lo que está ocurriendo cuando hacemos una comunicación a veces creemos y esto lo hemos comprobado con los siloístas pero también con otros movimientos sociales con los cuales estamos en contacto a veces creemos que no nos publican simplemente porque nos discriminan y esto como decías en parte pero solo en parte a veces se debe a que les mandamos mucho material y no tienen tiempo de seleccionarlo les enviamos posicionamientos tan generales que no conectan con la actualidad y no digo que sea fácil que la violencia que la no violencia entre fácilmente en los medios pero cada vez hay más posibilidades de que entren de que nos publiquen y republiquen y para ello queremos haceros una propuesta hay un formato que no hemos incluido en el libro pero que sin duda el formato más utilizado en general por colectivos y movimientos sociales que es el de comunicado o nota de prensa en el mismo se suele hablar de una convocatoria alguna novedad que tiene que contar el colectivo el posicionamiento del mismo frente a un hecho etcétera bien para que nuestras comunicaciones tengan más posibilidades de ser publicadas es necesario tener en cuenta varios elementos de los cuales he rescatado alguno digo el comunicado de prensa pero podría ser una entrevista o lo que fuera por un lado hemos comprobado que mantener un flujo permanente de comunicados de un colectivo y su posicionamiento respecto a lo que va ocurriendo al acontecer cotidiano eso hace que cuando le llega a un periodista o a un medio de manera permanente esos comunicados de pronto abra esos comunicados y empiece a valorar el trabajo de ese colectivo porque habitualmente lo que ocurre es que eso es como aparece el colectivo y desaparece hasta mucho tiempo después en que vuelve a mandar otra comunicación eso por una parte y por otra parte otro elemento que quería destacar es que como decía los comunicados por ejemplo tenemos experiencia han de ser cortos han de ser muy precisos muy claramente con el contenido muy claro de lo que queremos comunicar en el titular en la entradilla que es esa frase primera que llama la atención del lector o de la persona que está viendo algo que queremos que transmitimos es decir tiene una serie de elementos que si los tenemos en cuenta nos van a facilitar el que nuestras comunicaciones lleguen más allá de donde habitualmente llegan para ello dentro de la experiencia que hemos podido ir sumando a lo largo de estos años os proponemos en el libro vienen ejemplos pero también nos proponemos la posibilidad de dar talleres concretos sobre cómo hacer un comunicado o sobre cómo armar una entrevista o cualquier otro formato no hay ninguna fecha concreta planteada para hacer talleres de este tipo pero sí lo podemos conversar ahora y ya termino con esto invitándoos a pedir la palabra a opinar sobre lo que os parezca respecto a este planteamiento y también a ver la posibilidad de concretar si es que así os parece oportuno el hacer un taller nosotros como miembros de presenza estamos disponibles para ello si alguien pone en esto de reacciones pide hablar o lo pone en el chat bueno seguro que nos vamos a ir somos poquitos así que pueden abrir el micrófono quedan diez minutos así que los podemos aprovechar Eduardo me guste mucho de las hablas sobre el tema del periodismo no violento y creo que es muy importante hablar del tema de la no neutralidad porque se cobra mucho eso de la media jornalística pero creo que hay una mezcla de conceptos o de nociones de distanciamiento necesario de la mirada y también los distintos puntos de vista de miradas de un mismo reportaje o objeto de estudo que es distinto de neutralidad entonces me parece que es fundamental que presencia traga esto para este momento incluso como talleres para que los movimientos sociales puedan desarrollar una media propia no neutra una media que diga algo y trabaja el concepto de la diferencia entre neutralidad y distanciamiento y movilidad de la mirada para avaliar una realidad desde varios puntos de vista gracias no sé si hace sentido lo que hablo pero quería compartir claro que sí muchas gracias Eduardo si hay algún otro comentario Jesús está pidiendo la palabra desde España Jesús buenas tardes hola bueno yo solo quería comentar nosotros somos un periódico de barrio un periódico comercial pero claramente tiene una mirada muy dada por quienes lo impulsamos que en este momento soy yo llevamos 28 años y y lo que percibimos sobre todo es bueno o sea totalmente alineados con lo que se ha comentado totalmente de hecho teníamos tenemos en la cabeza no sé cuándo lo haremos hacer crear la escuela de periodismo de barrio así que nos viene muy al pelo este libro que podríamos tenerlo ya como base para empezar a es un proyecto todavía no está para nada aterrizado y bueno pues el interés principal mío a partir de ahora que se podría concretar más es todo lo que tenga que ver con el tema de los medios realmente los medios de comunicación de base que me parece que es tremenda la necesidad y la oportunidad de hacer ahí un trabajo que además se reconoce se reconoce y se valora cada vez más es de que la gente lo siente suyo y ya está sin más con un lenguaje muy sencillo y muy abriendo el futuro por eso le cambiamos el nombre al periódico metiéndole la coletilla de va sencillamente con que la mayor parte del contenido sea siempre el de las realidades de las construcciones desde la gente de abajo y de aquello en positivo así que bueno solamente eso muchas gracias por el libro el libro Jesús ya está impreso en España tanto en Barcelona como en Madrid y en mi casa creo que hay manos levantadas Surco y Luis Surco y bueno primero saludar a todos una cosa muy buena que se haya presentado este ámbito en el encuentro invitarlos a participar el año que viene en el foro tienen mucho interés este tema de presencia para presentarlo también en el foro abierto también va a ser así que nada saludarlos a todos agradecerles desde el equipo promotor la participación la excelencia de esta participación y nada esa invitación y vamos adelante con presencia y todas las actividades que desde hace tiempo se vienen desarrollando el cito sería dicen en Bolivia gracias Surco Luis también Luis había pedido la palabra después bueno quiero darle las gracias por esta excelente presentación me inscribo con dos libros me los envían a Oslo yo les enviaré mi dirección uno es para mí y otro es con la intención de poder entregarlo a alguno de los medios con los que tengo muy poca comunicación pero puede ser pero lo que sí más me interesa es la posibilidad de estos talleres me recuerdo que en un o dos o tres años atrás Pia me quiso seducir con la idea de escribir artículos desde Noruega a mí me gusta mucho poder comunicarme y poder hacer algo por esa línea pero no sé cómo hacerlo entonces un taller sería lo primero que me haría muy muy bien pensando que además tengo a Magali aquí en Berlín pensando que tengo a otros amigos alrededor y podrían pasar cosas acá en Escandinavia de los cuales tenemos muy poca representabilidad hay amigos en Finlandia hay amigos en Suecia y Dinamarca entonces me gusta la iniciativa y me inscribo al primer curso que se dé muy básico para empezar a hacer las cosas gracias qué bueno Luis Juanito Juanito escribió no sé si quieres hablar o leemos lo que has puesto en el chat sí intentaré tomándolas una pregunta es un aprendizaje para mí y aprovecho la oportunidad de lo que nos comparte Luis para también estoy interesado en este aprendizaje bueno quería decir es feliz una obra como la presentada hoy día muchas gracias me interesa me interesa a los significados entonces también a las palabras a sus orígenes a cómo estas surgen porque enseguida se puede ver cómo esto también está para decirlo brevemente manejado para intentar hacerme entender con la pregunta quiero invitar al señor Chomsky por quien me intereso también y la pregunta es esta y gracias a Tipia que intento formularla la palabra disputar desde el enfoque mediático desde lo nuestro presenza con la palabra confrontación cómo cómo las entendemos cómo las diferenciamos por favor la segunda me parece de importancia en otros ámbitos pero aquí estamos en el ámbito mediático muchas gracias si entendí Juan lo que quieres decir es cómo disputamos sentidos en la comunicación exacto respecto a esa segunda palabra confrontación claro confrontar es bueno oponerse con lo tuyo a lo que hay de establecido lo confrontas te opones pero al disputar espacios y al disputar sentidos tienes posibilidades de instalar nuevos sentidos tienes posibilidades de transformarlos de transferirlos de modificarlos porque no compartes la manera con que se han estructurado esos significados y esos sentidos entonces tenemos todo el derecho nos asiste todo el derecho de plantear nuestra mirada humanizadora ante este mundo deshumanizado y podemos disputar ese sentido y podemos tenemos el derecho de poder llevar adelante nuestra mirada que transforma la realidad eso quisimos decir básicamente en pocas palabras pero es un tema muy largo este de la disputa de sentidos quería agregar si me permiten perdón Juli no un detalle dale 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 Javier es cortito dale dale Juli feliz feliz del libro y de saber que presencia pone una mirada humanizadora en estos tiempos de gran crisis y coincido plenamente con la vida en el tema del lenguaje en el tema de las palabras porque si hay un poquito más de conciencia y de cuidado eso promueve el diálogo entre las personas cosa que ahora está complicado entonces eso me parece y y y genial que que existan talleres porque bueno mi tema es educación para el futuro y dentro de ese campo genial poder motivar y ayudar a que hayan periodistas del futuro los jóvenes son los periodistas del futuro entonces eso quería decir gracias vamos cerrando solo agregar algo que dijo Pía el libro cuenta también con digamos no es un análisis editorial discursivo pero sí con una planilla de chequeo que consideramos que es muy importante donde se puede chequear digamos una vez escrita una nota o algo previo a publicarla que digamos de alguna manera algunas características que debe tener para encuadrarse digamos dentro de una perspectiva no violenta a fin de darle un último pulido a la nota y una de esas de los temas digamos que está consignado en esa planilla es el de las significaciones la de los lenguajes relacionado con el sabor el sabor interno que deja digamos la lectura y algunos términos entonces eso también está incluido en el libro no solo para construir sino para chequear digamos porque siempre es necesaria una última corrección eso quería agregar a lo que comentó Pía sobre lenguajes y significaciones ¿Quiere si da tiempo que Eduardo hable nos toca salir en dos minutos debemos irnos en dos minutos así que Eduardo si te puedes hablar en 30 segundos te los pasamos por supuesto el tiempo de los amigos yo a esa pregunta en otro momento vale bueno creo que entonces con esto nos estamos despidiendo agradecerles una vez más por estar acá por participar en esta presentación y decirles que por supuesto como ya lo dijo Juana estamos disponibles no solo para para conversar más sobre estos temas sino también para programar eventualmente talleres con las personas que estén interesadas en ello usando el libro por supuesto por supuesto claro por supuesto debería de servir para algo de eso claro diría eso agradecerles un montón dejarles un gran saludo de paz fuerza y alegría y nos encontraremos seguramente en muchas ocasiones venideras un abrazo grande gracias 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 gracias